Largaron el premio Gran Atleta, primer turno. Trata de hacer la volantera rápidamente por dentro del 2, se tira dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, gana Terreno por el centro de la pista el 14, este viene presa yendo al 3. Más atal lo viene haciendo el 5 y por el centro de la pista gana Terreno el 6. Más abierto lo viene haciendo el 10, han descontado los primeros metros de carrera, van en busca llave, la señal de marcatoria de los 1.000 metros, no hay variantes como puntero, el 2 enseña el camino. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 14, se arrima el tercero abierto el 10. En la cuarta ubicación a medio cuerpo viene corriendo por dentro del 6, este viene presa yendo al 3. Gana Terreno por dentro el número 1, que va en busca de la puesta de vanguardia, más atrás viene corriendo el 5. El 13 enfrenta la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 2 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 14, se abiertan gana Terreno el 3, más atrás por dentro el número 1, desde el fondo viene atropellando el 10, en larga carga el 5 y el 13. Descuentan los últimos 350 metros para el disco, no hay variantes por dentro del 2 enseña el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3, en larga carga lo viene haciendo por dentro el 1 y el 11. Descuentan los últimos 220 metros para el disco, siempre como puntero, el 2 enseña el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el 3, atropella por dentro el 1, abierto el 11, último 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 2, clara ventaja sobre el 3, el 1 atropella el 7, más atrás el 11, ¡y cruzaron el disco! ¡y cruzaron el disco!